La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Elsa Barquero, Luis Montenegro, Adelso Fernández, Elsa Urdaneta de Bracho Para que el Señor les conceda el descanso y la paz Iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos, para participar dignamente en este Eucaristía vamos a reconocernos pecadores Por eso en un momento de silencio pidamos perdón al Señor por nuestros pecados Y decimos yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y de omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén De esta humanidad pecadora Señor, ten piedad Señor, ten piedad Por toda nuestra maldad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten misericordia de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria, gloria a Dios en el cielo Gloria, gloria a paz en la tierra Jorge, gloria a estar en la tierra Vas a los hombres Que amas tú, Señor Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Gloria, gloria, Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tú, Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tú, Señor. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, Amén. Gloria, gloria, Dios en el cielo, gloria, gloria, paz en la tierra, paz a los hombres que amas tú, Señor. Oremos. Míranos, oh Dios Creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el fruto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Amos Escuchen esto los que buscan al pobre sólo para arruinarlo, y andan diciendo, ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran, y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel lo ha jurado, no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que alaben al Señor, todos sus siervos, que alaben al Señor, todos sus siervos. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Que alaben al Señor, todos sus siervos. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor, quien iguala al Dios nuestro? Que alaben al Señor, todos sus siervos. Él tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo. Que alaben al Señor, todos sus siervos. Él levanta del polvo al desvalido, y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Que alaben al Señor, todos sus siervos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, y en particular, por los jefes de Estado y los demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven, y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol, para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odio y divisiones, hagan oración dondequiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo siendo rico se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza de pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú, cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, ganense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. O sea, pegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi hermanos, en este domingo, decimos quinto del tiempo ordinario, el Señor nos invita a reflexionar sobre los bienes que hemos recibido. Todos somos administradores. Administramos lo que somos, nuestro tiempo, nuestra afectividad, de los bienes que poseemos, de nuestro conocimiento. Todo cuanto somos y tenemos, pues lo administramos de alguna manera. Y es que cuando pensamos en ese sentido de que somos criaturas, hijos de Dios, y que tenemos un Padre que es el creador de absolutamente todo cuanto existe y cuanto es, nos podemos primero ubicar en el sentido de que no somos dueños propiamente de nada, sino solamente administradores, ya que todo cuanto existe, pues ha sido obra de Dios. Y la hemos recibido como un don en ese, pues, creer de Dios, de crecer, de multiplicarnos y de aprovechar los bienes que el mismo ha creado. Y así con el tiempo y la historia, el hombre lo ha aprovechado, ha asumido la administración de esos bienes, con las grandes variantes, con las grandes desigualdades, con las grandes diferencias, pues, culturales, étnicas, religiosas y económicas. Pero todo cuanto existe, pues es creación de Dios. Y el hombre lo ha recibido como un don gratuito, al cual está llamado administrar. Algunos han querido, pues, mantener y acumular grandes riquezas. Y Jesús nos habla de eso en el Evangelio, poseerla para darse una seguridad, una satisfacción. Otro en la medida de su honradez, pues, lo han obtenido como fruto de su esfuerzo y de su trabajo y de su realización vocacional para darle dignidad a su persona, lo que Jesús quiere. Que seamos felices y que vivamos dignamente. Pero trae Jesús en este Evangelio, pues, la cuestión del dinero, que viene a significar también los bienes y todas las cosas que poseemos. Y cuando identificamos y podemos interpretar esta narración que hace Jesús de un administrador, un hombre que simplemente utiliza los bienes de su amo para beneficio personal y no ha sabido utilizarlo, lo ha utilizado, pues, en beneficio propio y no del que es el dueño real de todos esos bienes. Cuando llega el momento de presentar cuentas, sabiendo que ha actuado de una manera deshonesta, que se ha lucrado de aquello que no es suyo, comienza a reflexionar y a actuar con una astucia, una astucia que es propia, nos refiere Jesús, a los que son de este mundo, dando sentido a una, pues, mala intención o a esa malicia que hay a veces en el corazón del hombre, de aquel que se aparta de su voluntad y de su mandamiento. Pero alaba Jesús incluso esa astucia, una astucia que nosotros también tenemos de manera que casi natural. Cuando nos vemos envueltos en alguna situación, en algún conflicto o incluso en algo que nos puede perjudicar, tratamos de resolverlo, tratamos de persuadir a algunas personas y queremos vernos libres de esos problemas y de las consecuencias de esos actos. Y actuamos astutamente, pensamos con inteligencia, cómo puedo salir de este problema o cómo puedo desligarme de él. Y con esa misma astucia, a veces, muchas personas la utilizan para, pues, estafar a otros, para verse de una manera superior a los demás, para lucrarse de ciertas circunstancias, como lo hacía este hombre que malversaba esos fondos para su beneficio. Jesús alaba la astucia que tiene el hombre para ello, no para convalidar el pecado, sino para decirle, de esa manera, tan inteligente como a veces se utilizan los medios y los dones que él nos ha dado, de inteligencia, de libertad, para hacer cosas malas, Jesús refiere, ¿por qué no utilizar todo ese esfuerzo, toda esa inteligencia, para heredar la vida eterna, para el trabajo de nuestra propia salvación, el esfuerzo humano, todo lo que nosotros podemos hacer, por gracia de Dios, para querer agradarle y para vivir una vida conforme a su voluntad. Espera, Jesús, que eso que hemos recibido gratuitamente y que es propio de cada uno, lo pueda poner en común y lo pueda utilizar para su propia salvación. Debemos ser inteligentes. Todo cuanto existe es un don gratuito de Dios. ¿Cómo administramos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras relaciones familiares y con los hermanos a quienes estamos llamados también a amar? ¿De qué manera puedo esforzarme por conseguir y por hacer realidad aquello que Jesús me invita a vivir? ¿Qué esfuerzo puedo colocar? ¿Qué sacrificio pequeño puedo hacer? ¿De qué me puedo abstener o qué puedo poner en común? La astucia de este hombre fue utilizar esos bienes que no eran suyos para conseguir personas que fueran sus amigos. Utilizó de los bienes del dueño para hacer algún tipo de favor y de caridad a los demás. Y ahí está la referencia de aquellos que poseen grandes bienes. Tienen un medio muy concreto para poder compartir con aquellos que más lo necesitan. Y es lo que este amo alabó del administrador. No la deshonestidad, sino cómo inteligente pudo hacer de aquellas cosas que le había dado y la había encomendado para poder beneficiar a otros. Y eso es básicamente lo que Jesús nos invita. De aquellos que hemos recibido como don y como gracia suya o aquellos que son fruto también de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, cómo podemos utilizar aquellas cosas para poder servir al otro. Y de esa manera, conseguir un tesoro en el cielo. Y ahí está nuestra fidelidad a lo que Dios nos ha dado. Desde las cosas más pequeñas, que es cuando damos en realidad un testimonio de nuestra adhesión y de nuestro amor a Jesús. La fidelidad en las cosas pequeñas significará la fidelidad también y la transparencia en cosas mayores. Y aquella gran cosa que Jesús nos quiere conceder y dar, pues es la vida eterna. Y damos al Señor que nos conceda la gracia ser buenos administradores de nuestra vida para que al ocaso de la misma podamos cada uno de nosotros merecer el gran premio y la gran recompensa eterna. Amén. Amén. Ahora vamos a profesar nuestra fe diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza en el amor de Dios y con la seguridad de que siempre nos escucha, oremos diciendo, Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Para que sirviendo al Señor, la Iglesia se solidarice con los pobres y oprimidos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Cristo, que nos trajo la salvación, haga de los obispos, sacerdotes y agentes de pastoral, maestros de la fe y la verdad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los que tienen poder, los gobernantes de las naciones y los políticos, obren con justicia y honestidad, oremos con fe. Te lo pedimos, Señor. Para que sea una realidad la conversión de los opresores, de los tiranos y los dictadores, oremos con fe. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestra oración suba a Dios y Él nos ayude a vivir como hijos de la luz, oremos con fe. Te lo pedimos, Señor. Para que la Eucaristía que celebramos fortalezca nuestra fe y robustezca nuestra caridad, oremos con fe. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Señor, todas nuestras intenciones y súplicas. Te la presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos. Luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos. Luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, complacido Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 osana en el cielo. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. quand моей gracias al pecado del mundo, nuestras音онов que quita temer de suüdur. tenemos el pecado de nourd. Señor, tú eres mi herencia, mi tesoro y mi esperanza. La cosecha de buen trigo que los pájaros no roban. Eres plata, eres oro, en mis manos te bendigo. La mayor de las ganancias que los hombres codiciaron. Las monedas, los diamantes, los tesoros nos deslumbran. Pero tú, Señor, reluces más aún en la mañana. Tú eres mi riqueza, aleluya. A tu lado son escoria, las montañas de dinero. Monumentos de ceniza son las casas de los ricos. Eres plata, eres oro, en mis manos te bendigo. La mayor de las ganancias que los hombres codiciaron. Andaré mientras exista el camino de tu casa. Correré hasta encontrarte, hasta verme en tu presencia. Tú eres mi riqueza, aleluya. Correré hasta conocen el camino. También le�� a las ganancias de bakın. En ese minuto 내려cía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oremos. Amén. Acompaña, benigno Señor con tu ayuda continua quienes alimentas con tus sacramentos para que consigamos el fruto de la redención en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre a vivir unidos a Cristo. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.